de la semana. Llegamos al viernes, vamos al espacio de la entrevista, vamos a cerrar la semana con un tema médico, un tema que a todos nos interesa, hablamos del coronavirus, pues todos tenemos el temor de enfermar o que se enferme alguien cercano a nosotros. Desde que esa enfermedad apareció allá en Wuhan, en China continental, a finales de diciembre, pues el temor ha crecido y la avalancha de información que hemos recibido es increíble, es por eso que es importante que tengamos claro a qué podemos prestarle atención y a qué no, porque incluso en medio de toda esta información que ha surgido se habla hasta de curas milagrosas, se habla de una cantidad de cosas que a la larga pueden complicar nuestra salud en determinado momento, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego les presentamos a nuestro invitado de hoy. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, que en casos graves puede producir una neumonía. El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo con una persona infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas respiratorias, saliva o secreciones nasales. El COVID-19 se caracteriza por síntomas leves como dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias. No existe ningún medicamento para prevenir o tratar el COVID-19. Algunos pacientes pueden necesitar tratamiento que les ayude a respirar. Sin embargo, para protegerse puede lavarse las manos regularmente, evitar tocarse la cara y evitar contacto con otras personas. Esta mañana conversaremos con un experto para ahondar más detalles de la pandemia que golpea al mundo. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de viernes, Viernes Santos, por cierto, le damos los buenos días al doctor Mario Gamero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Epidemiología. Doctor, un gusto recibirlo, bienvenido y qué bueno que puede compartir sus conocimientos con nosotros para darnos un poco de luz en medio de todo lo que se dice de esta enfermedad, el coronavirus. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que esta plática sea útil para todo el público. Escuchamos constantemente, doctor, que el coronavirus es una enfermedad altamente contagiosa, pero hay contradicciones en algunas de las declaraciones que se dan respecto al nivel de letalidad que tiene la enfermedad. En su caso, como epidemiólogo, ¿qué nos puede decir sobre toda esta información que recibimos a diario relacionada con este tema del coronavirus? Sí, en realidad tenemos informaciones diferentes en determinados momentos, pero esto varía de acuerdo al tipo de persona o al tipo de paciente que sea. Por ejemplo, en la población general es poco frecuente, digamos, una complicación, aunque se estamos viendo últimamente jóvenes que tal vez han tenido la osadía de andar en las calles y andar realizando fiestas y reuniones y que, pues, quedaron contaminados, contagiados. Claro, ellos si se someten a un riesgo importante, por ejemplo, alguien que tosa sobre ellos, le emite enorme cantidad de virus y los infecta, significa, pues, de que el paciente joven, pero aún así, eso no quiere decir que está libre de la enfermedad. Eso es importante mensaje para la población, porque dicen, no, nosotros somos jóvenes, no nos va a pasar nada. De hecho, doctor, hay un dato importante, el gráfico que mostraba hoy las estadísticas del gobierno decía que la mayor cantidad de personas que están enfermas están entre el rango de edad de 20 a 39 años. Sí, precisamente creo yo que el factor es que se tienen una confianza tal de que dicen, bueno, los jóvenes no salimos afectados. Ese es un punto. El otro punto es que hay enfermedades que ya de por sí son un riesgo para la vida en general, general, pero con esta enfermedad se vuelve mucho más letal, mucho más agresiva. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes cardíacos, aquellos que manejan enfermedades pulmonares crónicas, o algún tipo de paciente que esté recibiendo inmunosupresores como cáncer, etcétera, ellos tienen una vulnerabilidad mayor. De tal manera que en ellos el porcentaje de mortalidad puede llegar hasta un 14%, o sea, sumamente elevado, de tal manera pues que este virus es un virus bastante contagioso. Se mencionaba inicialmente de que una persona podía contaminar dos o tres, sin embargo, actualmente ya se sabe que puede afectar hasta cinco personas o cuatro personas cada enfermo. De ahí la importancia que toda la población, si en un momento no se recomendaba la mascarilla, porque estaban lejos la enfermedad, porque no había llegado todavía a nuestro país, en esos momentos pues lógicamente era no aconsejable tanto andar con la mascarilla de un lado para otro, sin embargo pues se acabaron las mascarillas antes de tiempo. En estos momentos en los cuales ya aparecen algunos casos dentro de la ciudad, sí es importante porque usted no sabe quién está asintomático y ese es el peligro de esta enfermedad. Cuando la persona es asintomática, platica, se mueve, hace ejercicios y hace cualquier tipo de situación normal, pero ya está contagiando a los demás. De tal manera que en estos momentos en los cuales usted no sabe con quién está platicando y no sabe quién está enfermo, lógicamente es recomendable que la persona utilice su mascarilla de protección. Entonces, ese punto me parece importante, doctor, que ustedes como sociedad de epidemiología recomiendan el uso de las mascarillas. Nosotros recomendamos el uso de las mascarillas en estos momentos y adelantándonos un poco también porque acordémonos de que si bien las medidas son un poco exageradas, pero tienen que ser útiles para la población. Toda la población debe saber que en estos momentos, si ya el virus está dentro de la comunidad, dentro de la población, es aconsejable que cuando uno visite un supermercado, cuando uno visite un sitio en donde hay aglomeración de personas, es muy recomendable que utilice su mascarilla para que proteja de las secreciones que una persona va a toser, va a estornudar delante de él y no sabe en qué momento lo va a hacer. De tal manera, pues, que esto sí le va a ser una protección adecuada. Doctor, un punto que ha sido centro de debate en estos últimos días ha sido el tema de las cuarentenas y de los aislamientos, porque muchos ciudadanos hasta ahora dicen, o por lo menos tienen la impresión de que quizás no está ocurriendo nada, y ven, digamos, como una situación que coarta sus libertades, el hecho de decirle, mire, quédese en su casa, el hecho de que se le anuncie o de que se le amenace con que se le va a llevar a un centro de contención, y vemos lo que ha ocurrido. Hay más de mil personas que han sido detenidas o retenidas por estar violando la cuarentena domiciliar. ¿Por qué es tan importante, doctor, desde el punto de vista médico, el hecho del aislamiento? Sí, bueno, se ha visto pues que esta enfermedad tiene una alza, una curva, esperada para cualquier población, y entre más tiempo se tarda para que esta curva se eleve, mucho más oportunidad le da a un sistema de salud para que éste se prepare ante la presencia ya de la enfermedad en sí, que amerite ingreso a los hospitales. El distanciamiento social es altamente importante porque de esta manera nos estamos protegiendo, porque ya se sabe pues que una persona tose, elimina secreciones que pueden alcanzar hasta dos metros, de tal manera pues que se recomienda que dos metros sea la distancia de la persona con las otras personas con las que está alrededor, para que el contagio no sea tan fácil, de esta manera. Entonces, tenemos que guardar la cuarentena, las personas que están en cuarentena deben de cumplirla completamente y se aconseja que no salga nadie de la ciudad, de sus casas, porque esto lo que hace es exponer no solamente a la persona que sale de la calle, sino que también a los parientes cuando regresa a su casa uno, porque uno no sabe si ya va infectado y va a infectar a sus familiares. De tal manera pues que estos dos aspectos, el distanciamiento social y la preparación específicamente de una cuarentena, en donde se tienen cerrado pues las personas que supuestamente tienen algún riesgo de tener la enfermedad, esto ha sido útil para aplanar esa curva que tanto se espera y en los países, por ejemplo en China, cuando se dieron cuenta pues de que ya la enfermedad era un poco difícil de detenerla, comenzaron una cuarentena severa, en la cual millones de personas estuvieron enclaustradas en su casa y de esta manera han ido logrando ellos bajar hasta este momento que ya están celebrando incluso pues que la enfermedad prácticamente casi ya ha desaparecido en esa ciudad, es por eso precisamente, porque medidas como la cuarentena, medidas como el distanciamiento social, han sido y todas las medidas higiénicas que se recomiendan alrededor de esto, han sido las que han dado la oportunidad de que muchos países puedan en determinado momento esperar un poco más para atender a los pacientes y que no se vea ese acúmulo de gente, que a veces la gente puede fallecer no porque la enfermedad en sí sea letal totalmente, sino que porque no hay oportunidad de que los atiendan adecuadamente porque se terminan los ventiladores, se terminan los medicamentos y esto pues hace que el médico en la desesperación utilice pues los pocos recursos que pueda tener ya para las siguientes personas que van llegando y llegando y lógicamente llenando el hospital. Doctor, ¿cómo ve usted la situación de cómo evoluciona en El Salvador? Comenzamos el 18 de marzo con un paciente, estamos a 10 de abril y tenemos 117 pacientes. Sí, bueno, en realidad ha sido lo esperado, incluso yo pienso que no ha sido tan geométricamente o tan exponencialmente el aumento de casos porque yo en estos momentos percibo que la población ha entendido en parte, en una buena parte, que el confinamiento en casa es altamente eficaz y útil. Yo creo que por miedo más que por otras cosas, más que por obediencia, lo hace por miedo la gente, ya no sale a la calle, no sale con esa libertad con la cual antes salía y esperamos pues de que estas medidas siguen haciendo una fortaleza grande para que no vayamos a cometer el error de decir, bueno, ya está desapareciendo esto, está mejorando, vamos a la calle y se pierdan todas estas medidas que grandemente han retenido como un muro de retención la enfermedad para que progrese geométricamente como se esperaba, pues porque me imagino yo que en estos momentos deberíamos de tener una buena cantidad mayor de lo que en estos momentos se está teniendo. Es que de hecho, bueno, doctor, en países como Francia, en este momento decían ellos llega el buen tiempo y esto tiende a relajar a la gente y a querer salir a la calle porque recordemos que para esta parte del mundo, pues el frío es una situación, digamos, que obliga a mucha gente a quedarse en casa, pero ya cuando llega el buen tiempo, dicen, ellos temen ahora que haya un nuevo resurgimiento de casos, un nuevo brote. De hecho, en España también estaba revisando información que decía de que ellos están buscando prolongar el confinamiento por más tiempo, más allá de a mediados de mayo, porque decían de que la situación todavía no está controlada. Creo yo que este es un dato importante que lo veamos, doctor, porque quizás pensamos los sistemas de salud de Francia, de Italia, de España, están mucho más desarrollados que los nuestros y aquí, pues, una de las herramientas con las que se está combatiendo en este momento es el pedirle al ciudadano que se quede en la casa como medida de frenar la enfermedad. Sí, claro. Sí, el confinamiento, lógicamente, sí debe detenerse, ¿verdad? Eso da oportunidad para que un país se logre preparar, por ejemplo, en el caso de nuestro país, según los que nos hemos dado cuenta, es que se han estado realizando ya labores y trabajos importantes para preparar un hospital, el cual dé cabida a toda la gente que, al parecer, pues, pueda llegar a consultar y que no se vea esa aglomeración de personas que supuestamente se pueden dar en determinado momento. Y yo espero, pues, que de alguna manera no vaya a suceder y que la gente pierda esa conciencia, pierda esa capacidad de concentración, porque es difícil eso de estar en la casa, el confinamiento es sumamente difícil, pero a la larga, este país, yo pienso de una manera siempre positiva, este país puede salir adelante en poco tiempo, ¿verdad? Si guardamos todas estas medidas, y vuelvo a recalcar eso, porque es una de las cosas que más utilidad han tenido en todos los países. Los países de avanzada han tenido algunos problemas, como por ejemplo, no tomar a tiempo el cierre de los aeropuertos, no permitir la entrada de extranjeros a su país, no guardar las medidas adecuadas, porque se veían jóvenes en las ciudades esas grandes, que andaban en fiestas, que andaban celebrando en la playa, que andaban en todas partes, y lógicamente esto es un error tremendo en cuanto a la epidemiología, que va a servir de base para las recomendaciones que después de esta pandemia suceda, tiene que haber recomendaciones de parte de la Organización Mundial de Salud ante un evento inusitado, ante un evento que no se esperaba, ante un evento que no se conocía, y que si bien es cierto que el virus es un virus que ya lo conocemos, nosotros no sabíamos cómo se iba a comportar, y ese es el gran problema en estos momentos en las grandes ciudades y en las grandes urbes de las ciudades de primer mundo, no esperaban este tipo de reacción de este virus, de acción de este virus sobre la población. Doctor, ¿hay luz al final del túnel o tendremos que aprender los seres humanos a vivir con esta enfermedad? Bueno, yo creo que eso sí, vamos a tener que aprender a vivir con la enfermedad, lógicamente, los coronavirus, al igual que los virus de la influenza, son virus que pueden permanecer dentro de la población de una manera, digamos, epidémica o no tan epidémica, pero sí pueden aparecer en formas esporádicas, lógicamente hay personas que van a ser inmunes cuando ya padecen y tienen contacto con la enfermedad, pero hay personas que no van a ser inmunes, que todavía les va a faltar desarrollar ese tipo de anticuerpos para poder defenderse en un futuro ante un contacto con un coronavirus como el presente. Tampoco se sabe, es un enigma si este coronavirus, al igual que la gripe pandémica, pudiera en determinados momentos mutar por años. Recuérdese que, por ejemplo, la vacuna de la influenza es cada año. ¿Por qué? Porque muta cada año el virus. Entonces, no se sabe exactamente qué pueda pasar con el coronavirus, aunque sí puedo decirle que si seguimos en esa línea de guardar esta cuarentena, y creo que puede prolongarse por un poco más de tiempo para que las personas mentalmente puedan hacerse ya esa idea, digamos el sacrificio que se está haciendo a nivel de población va a tener muy buenos resultados al final y eso es lo importante, el cuidar la vida de cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Doctor, ¿hay teorías conspirativas respecto al tema del coronavirus? Algunos dicen, miren, esto de seguro salió de algún laboratorio y hemos escuchado incluso, bueno, grandes análisis que se han hecho sobre esto, pero otros dicen, miren, esto es producto de que alguien se comió a un murciélago y que al final pues no sabía que iba a poner en aprietos a la humanidad. Recordemos que en Asia, sobre todo en China, hay digamos una gran consumo de animales exóticos, entre estos, pues ahí todos los chinos dicen que no se comen, se comen todo lo que vuela menos los aviones, se comen digamos todo lo que nada menos los barcos dicen ellos y todo lo que tiene cuatro patas excepto las mesas. Entonces, desde su punto de vista científico, doctor, ¿qué es lo que pudo haber pasado aquí con esta enfermedad que de pronto surge y nos toma a todos por sorpresa? Sí, hay muchas teorías y yo pienso que no es raro que un virus, recuérdese el SARS, recuérdese el MERS, que han sido coronavirus que provienen de animales, han sido de origen animal, sin embargo, al combinarse con la genética humana, algún giro puede dar en cuanto a lo que es la patología y afectar específicamente el sistema respiratorio y de una manera algún grado de mortalidad, pero déjenme decirle pues que sí, yo pienso que esto ha salido de un animal, aunque pues existen siempre teorías, verdad, de que si esto fue manipulado en un laboratorio, que si fue química, genéticamente modificado y eso pues va a estar, tal vez con el tiempo pueda demostrarse de alguna manera si esto ha sido real o no ha sido real, pero yo sigo pensando pues de que estos animalitos tienen que tener protección también, no tiene que ser un consumo tan indiscriminado de estos seres, porque merecen vivir también y lógicamente pues esa costumbre creo yo que tiene que ir desapareciendo poco a poco, porque la combinación de un virus animal con el humano, creo yo que ya la misma combinación no puede uno suponer que puede suceder con una enfermedad. Doctor, hay muchas interrogantes respecto al tema de los coronavirus, ¿cuál es la diferencia del COVID-19 con el SARS que apareció en el 2002 y con el MERS que apareció en el 2012? Sí, bueno, estos, los dos primeros, perdón, el 2002, el que apareció en el 2012 y en el 2012 han tenido la característica que han sido de una sintomatología rápida, de tal manera que pusieron el equipo técnico, médico, científico que manejaba estos casos, inmediatamente se daba cuenta que el virus estaba ahí y que ese paciente tenía la enfermedad porque en pocos días se desarrollaba la enfermedad, aparte de eso la mortalidad era mayor que la que en estos momentos se está dando con el virus, el COVID-19, entonces este virus, la característica quizás que se ha apartado de toda la línea media, ha sido de que este es un virus que ha tenido un periodo de incubación bastante prolongado, un promedio de cinco o seis días, pero también hay quienes dicen que hasta el catorceado día, esto puede ser de incubatorio, de tal manera pues que la oportunidad de diseminación de la enfermedad ha sido mucho mayor que los virus anteriores, en los cuales eran un reconocimiento rápido, la sintomatología de esta enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por un cuadro catarral, no mucha rinorrea, o sea, es decir, no mucha mocosera, tos, fiebre, dolor de la garganta, cuando uno siente malestar en la garganta y dolor, y además de eso, una sintomatología, según se mencionan en varios reportes, una sintomatología similar al dengue, con un dolor de cuerpo y una extonación bastante grande, de tal manera pues que es una enfermedad totalmente diferente, con comportamientos diferentes en los diferentes grupos de edad y en diferentes pacientes, es completamente diferente. Doctor, en el Salvador, bueno, se tiende pues a caer también un poco en pánico respecto cuando se sienten los síntomas de estas enfermedades, ¿qué recomiendan ustedes si alguna persona de pronto pues tiene, puede tener los síntomas y sentir que, que pues debido a toda la información que tiene, comparar si puede tener en determinado momento una infección por coronavirus, ¿qué hacer en ese momento? Sí, bueno, mire, el aspecto sería tener un escenario en el cual ya todo, muchas personas dentro de la población están apareciendo con la enfermedad, ese es el escenario que puede venir en estos momentos. Lo ideal es que si el paciente siente la sintomatología respiratoria en su casa y siente que eso no le da ningún problema en cuanto a las respiraciones, en cuanto a dificultad respiratoria, mi consejo es que se quede en casa, que se ponga su mascarilla, que se encierre, que se autoaisle en la casa, porque si esta persona sale a una unidad de salud a consultar, va a contaminar no sé cuántas personas más dentro de la unidad y va a empezar a toser y a estornudar y a contaminar más gente. Entonces, si no tiene ningún problema respiratorio esta persona, que se quede en casa cuidándose, teniendo todas las medidas higiénicas en su casa, utilizando utensilios propios, utilizando su cuarto propio, su baño propio, etcétera, etcétera, para que de esta manera no pueda llegar afuera a contaminar más gente. Pero si en determinado momento siente alguna dificultad para respirar, que es lo que la gente llama sed de aire, en esos casos es recomendable que busque inmediatamente una atención médica y y pienso yo que podría llamar al 1-3-2 para que pueda tener la asistencia con la debida protección del personal que va a manipularlo. Entonces, si el paciente tiene un proceso de dificultad respiratoria, inmediatamente tiene que consultar al hospital y irse al hospital. Doctor, ¿por qué en algunos casos hay personas que han relatado cómo han vivido la enfermedad y dicen a mí no me dio más que sólo los síntomas, lo superé y ya estoy bien? Pero en otros casos vemos situaciones tan críticas como gente que llega a depender incluso de un respirador. De un respirador, sí. Sí, mire, en realidad la verdad es que muchas personas, el 80% de esta enfermedad en las personas se comporta de una manera como un cuadro leve. Un 15% o 14% va a desarrollar un cuadro neumónico, entre 15 y un 20% un cuadro de neumonía, es la que empieza a sentir un poco de dificultad respiratoria. De estas personas, un 5% va a necesitar unidad de cuidados intensivos, pero cuando digo que va a necesitar unidad de cuidados intensivos significa de que ese paciente va a ser atendido con un respirador y con un equipo técnico y multidisciplinario que lo va a estar atendiendo diariamente. El gran problema de todas las urbes que en estos momentos usted ve Italia, Francia, España, Estados Unidos, el mejor ejemplo ahorita, desafortunadamente, es que los hospitales se llenan y estos hospitales tienen recursos, este país tiene recursos enormes para atender a mucha gente, sin embargo, ha habido personas que ni siquiera han podido llegar al hospital y ni siquiera han podido ser atendidos en cualquiera de estos países. Es decir, un sistema de salud nunca va a estar preparado para atender este tipo de personas y para atender en esta cantidad de personas que están llegando a los hospitales. De tal manera, pues, que debemos nosotros de ser cautos y vuelvo a repetir nuevamente, mantenernos en casa, mantengámonos en casa. Doctor, un problema grave que tenemos en El Salvador es el de la automedicación. Muchos comenzamos al sentir síntomas de algo, comenzamos a comprar medicamentos, algunos de venta libre, otros que nos lo dan a veces nuestros propios parientes y conseguimos medicamentos de algún tipo y los empezamos a consumir. ¿Qué recomendación dan ustedes como sociedad de epidemiología ante este fenómeno que también es grave en El Salvador, el de la automedicación para enfrentar una enfermedad como el coronavirus? ¿Qué efectos puede tener esto incluso en las personas? Sí, yo pienso que debemos regirnos por lo que los científicos mencionan. No porque yo tenga una corazonada de que a mí me fue bien con tal medicamento, así es que yo lo recomiendo para que todo mundo lo tome, porque en determinados momentos se da la automedicación y la autoconfianza, que son dos problemas tremendamente graves. La automedicación, la persona oye en televisión de que alguien mencionó que un medicamento era bueno y que le había dado resultado, que le había dado resultado, entonces la persona llega a la farmacia, llega a comprar ese medicamento y todo mundo se aboca a comprar ese medicamento sin saber que puede darle daños a nivel gastrointestinal, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de oídos, de vista, etcétera. O sea, hay medicamentos que solamente el médico debe de recetarlos. Vean, que no se deje llevar la gente por una opinión que no tiene ninguna base científica en determinados momentos para recomendar y hacer una recomendación seria a una población que está ávida de necesitar un consejo científico. Entonces la gente se pierde, precisamente porque no puede discernir qué es real y qué es falso. Muchas personas recomiendan agua caliente, recomiendan limonadas, recomiendan hasta vitamina C, cosa que en estos momentos yo realmente le menciono, no hay ningún estudio serio que avale específicamente el estar utilizando todos estos medicamentos. Esperemos lo que dice lo científico, están apareciendo algunos artículos de medicamentos que sí están, parece que están dando algún tipo de resultado, sin embargo, los científicos que están manejando estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que están manejando las neumonías, ni ellos mismos pueden dar una aseveración completa de que el medicamento, por ejemplo, la hidroxiquinolina, que se utilizaba antes como para la malaria, para el paludismo, que utilizamos nosotros en niños en grandes cantidades, cuando había mucho paludismo, sin embargo, estos mismos autores no se atreven a decir que dan un 100% o un 80% o un 70% de efectividad, ellos dicen que están dando algunos resultados y que podrían ser utilizados en esta enfermedad, sin embargo, falta todavía más estudios, falta más base científica, que la población no se deje llevar por lo que cualquier persona pueda recomendar de medicamentos, porque esto puede resultarle más grave y un problema más serio que lo que es la enfermedad. Muy bien, estamos conversando con el doctor Mario Gamero esta mañana, el es epidemiólogo y ha venido a visitarnos aquí a Hechos AM para darnos luz sobre muchas dudas que existen sobre el coronavirus, así que les pedimos a ustedes que sigan con nosotros porque tenemos más interrogantes para el doctor, somos Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos cerrando la semana con una entrevista médica muy interesante, tenemos con nosotros a un infectólogo pediatra, el doctor Mario Gamero, él está dándonos luz sobre algunos elementos que están sobre la mesa a partir de la emergencia que se ha generado por el COVID-19, el coronavirus que ha infectado a más de ya millón, de millón y medio de personas en el mundo y que ha matado a casi 100 mil personas también, esto es importante que tengamos luz respecto a las situaciones que están ocurriendo. Doctor, en su última intervención hablábamos sobre los medicamentos, ¿qué dice usted sobre el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina, que es lo que primero se dijo de que podría ser digamos una respuesta al problema, al problema que representa el COVID-19, de hecho en Estados Unidos se generó todo un debate porque fue incluso el mismo presidente Trump que habló de este medicamento y los expertos que le acompañan a él decían de que pues todavía no hay datos comprobados de que esta sea una respuesta, también se está hablando de otros medicamentos que son utilizados para pacientes con HIV, se habla de otros medicamentos que son digamos antiparasitarios y que también ya tienen algún tipo de uso pero decían, bueno algunos científicos decían miren hay que hacer más estudios pero que decían que aquí podría haber luz respecto a lo que se puede, a lo que puede ocurrir con el digamos el tratamiento de pacientes infectados con el COVID-19. Sí, sí claro, durante el desarrollo de la epidemia han aparecido una enorme cantidad de medicamentos los cuales en forma desesperada yo creo los científicos han empezado a tomar algún tipo de acción dándoles el tratamiento a los pacientes, en algunos de ellos como yo le mencionaba anteriormente, han tenido resultado y esto puede servir de base para estudios enormes, para estudios grandes, pues creo yo que a todo nivel y en todos los países van a comenzar a desarrollar este tipo de estudios de los cuales van a ser origen estos que precisamente nos están dando como consejo, por ejemplo la hidroxiclocloroquina se dice que tiene un efecto antiviral porque a nivel de unos receptores que hay en los pulmones hace facilidad, el virus entra a través de unos receptores especiales que en estos momentos no voy a explicar médicamente porque es una cosa que tiene que entender a la población y la célula engloba los virus y los mata con el, los deshace por así decirlo con la hidroxicloroquina y además de eso evita una reacción inflamatoria importante, de tal manera pues que dos acciones puede tener esta hidroxicloroquina pero los científicos siendo científicos todavía no se atreven a decir totalmente cuál es la reacción total de este o cuál va a ser el resultado total porque necesita tener mucho más estudios en más pacientes. Por ejemplo este el otro que es el lopinavir, retonavir que también es un medicamento, es un medicamento utilizado para el VIH que también tiene acción en determinadas fases de la entrada del virus a la célula humana interfiriendo en algunas enzimas, también bloqueando eso y no permitiendo el desarrollo del virus. Está el otro que se llama rendicivir que también es un medicamento que es utilizado en estos momentos que puede de alguna manera ser útil, esperemos más estudios todavía con eso y la ivermectina que últimamente es que es un antiparasitario que también se ha descrito que tiene algún tipo de acción sobre esta enfermedad. Sin embargo como un mensaje quizás general de todo esto que está sucediendo es que tenemos que esperar científicamente más reportes y tenemos que esperar más estudios y más casos para que esto sea una base científica importante para el gremio médico, para el gremio que maneja o que va a manejar estos pacientes. Estos medicamentos han sido utilizados en base a digamos a experiencias anteriores con el SARS, con el MERS, sin embargo necesitamos tener una base más amplia para utilizarlos, así es que no podemos nosotros en estos momentos darle un 100% de utilidad, pero podrían ser útiles en aquellos pacientes que están con neumonía o que están en un ventilador como medidas prácticamente desesperadas para ofrecerle algo más al paciente. Hay medicamentos que por su mismo uso están digamos prescritos digamos a una digamos a una recomendación médica, solo los médicos los pueden recetar e igual pues cuando ustedes los pretenda comprar le van a exigir que tenga digamos esa recomendación del médico, pero hay otros medicamentos que tenemos a la mano y que se han convertido también en elementos muy buscados en estos días, tenemos el acetaminofén, el ibuprofeno, el paracetamol, qué decir sobre este tipo de medicamentos que están quizás más a la mano de toda la ciudadanía, sobre su uso doctor. Sí, bueno mire la FDA realmente recomienda más que todo el acetaminofén para bajar la temperatura, no como antiinflamatorio porque no es ningún antiinflamatorio, únicamente para quitar el malestar, el dolor y la temperatura que en determinados momentos es bastante elevada, entonces el acetaminofén es recomendable, sin embargo déjeme decirle también que si usted tiene una temperatura la cual pueda soportar en su casa, mejor tome líquidos abundantes y no esté tomando de una manera rutinaria el acetaminofén, porque en determinado momento puede tener algún problema hepático, puede desencadenarle alguna hepatitis y le tomen cantidades excesivas, de tal manera que ni el acetaminofén es totalmente 100% seguro, ni mucho menos el ibuprofeno, el cual por lo menos en mi área de niños no está aprobada por la FDA, no está indicado en niños, de tal manera pues que debemos de tener mucha cautela de todo lo que escuchamos, de todo lo que oímos en radio, en televisión, tenemos que ser cautos, tenemos que comprobar primero científicamente con unos 200, 400, 600 pacientes en los cuales se ha comprobado, pero científicamente a través de un método científico, porque eso también no es una corazonada que a mí me gusta utilizar, por ejemplo el desktop que toprofeno y me resultó en 100 pacientes, eso no existe en estos momentos como base científica, debemos de ser cautos al dar una información, debemos de ser cautos, porque la población está ávida, la población está como con sed de saber algo más que lo pueda curar, sin embargo pues que déjenme decirles que estas cosas no deberían de ser y no deberían de recomendarse de una manera rutinaria. ¿Qué tan lejos estamos doctor de una vacuna? Porque de pronto escuchamos que hay un experimento en Israel, que hay otros experimentos en Estados Unidos, que se están en fase de experimentación en Alemania, que hay laboratorios especializados en Estados Unidos, que tienen no una sino siete vacunas en estudio, pero ¿qué tan lejos podemos estar de un medicamento que alivie o que prevenga en este caso el coronavirus? Sí, yo pienso que como todo en medicina, la prevención es lo más importante, la prevención para el manejo de una epidemia o una pandemia, la prevención para una enfermedad infectocontagiosa, como asociación de infectología, pues somos grandes creedores en las vacunas y hay personas que desafortunadamente también no creen en la vacuna, pero es lo menos, afortunadamente es lo menos. La solución más grande podría ser la creación de una vacuna que muchos países en estos momentos están desarrollando, sin embargo, déjeme decirle que las vacunas no se desarrollan de un día para otro, ni de un mes para otro, sino que eso se requiere primer estudios en animales, si dan resultado en primer in vitro, después en animales, después en animales, resultó en humanos y luego de humanos se disemina la, digamos, la vacuna ya a nivel humano, pero para esto que requiere un proceso de aproximadamente unos dos años o tres, incluso algunas vacunas un poco más, de tal manera pues que podría ser la solución de este problema de coronavirus, pero también teniendo en cuenta de que este virus no va a comenzar una mutación como lo hace el virus de la influenza, porque el virus de la influenza usted sabe que cada año hay que vacunarse contra eso, contra esos virus y también que los grupos de riesgo deben de ser, digamos, prioritarios para recibir estas vacunas y en estos momentos diríamos nosotros que los grupos de riesgo para este momento serían el cuerpo médico, paramédico y el de todo el personal que elabora en un hospital, deberíamos de ser protegidos contra estas enfermedades, en algún momento apareciera la vacuna, porque somos los grupos de riesgo, somos los grupos de choque que estamos manejando o que están manejando este tipo de pacientes, vea, y déjeme también aprovechar este momento para darle una felicitación enorme a todo el gremio que está en estos momentos luchando por salvar la vida de todos estos pacientes, porque es de reconocer ese sacrificio y esa entrega a la profesión, así que entre comillas valga el comercial, pero realmente yo pienso que esto debería de ser la solución, una vacuna que nos venga a salvar de esta enfermedad. Doctor, quiero hacer énfasis en una situación, el tema de que de pronto se comienza a hacer viral supuestos remedios, hemos visto sobre todo en el internet, en redes sociales que circulan videos de personas hablando, mire que la solución puede ser que usted haga gárgaras con agua oxigenada, que haga gárgaras con vinagre, que haga gárgaras con X o Y, con sal, que haga que se tome agua caliente, que consuma X o Y producto, que compre esto o aquello en digamos en medicina, medicina alternativa, que decir al ciudadano sobre todo esto, porque de pronto estamos en una emergencia, los ciudadanos sienten un síntoma y empiezan a buscar supuestas soluciones que decíamos están a veces a la mano en el internet, pero no puede ser, digamos, la respuesta desde el punto de vista médico a lo que tenemos en este momento, digamos, el problema que tenemos con el coronavirus. Claro. Bueno, mire, en ese caso yo le puedo opinar lo siguiente, si sabemos que la enfermedad se comporta con un 80% de cuadros leves, leves prácticamente, podríamos decir que un medicamento X, si usted lo comienza a tomar o una aguas con sal o una limonada, el 80% de probabilidad de que usted mejore con eso, la va a tener porque el 80% de pacientes no se van a agravar. Sí. Pero yo quiero ver esos resultados en un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos, que esté con una neumonía y que se le esté dando esos medicamentos para ver el efecto realmente de lo que va a suceder con ese paciente. De tal manera, pues, que el mensaje sería no hagamos caso de todo lo que se menciona en internet, no hagamos caso de que todo lo que digan y que a mí me pareció que me dio buen resultado, eso tiene que ser demostrado únicamente por un estudio científico, vuelvo a repetir, y esto es importante que la población lo sepa, para que no se esté automedicando, para que no esté tomando medicamentos o líquidos o hierbas o cualquier cosa que sea, que aparezca en internet, porque en estos momentos cualquier persona, hasta por hacer una broma, pone, a mí me hizo bien esto, y entonces toda la gente comienza a aparecer tomando ese medicamento o esas tomas. De tal manera, pues, que hay que ser muy cautos para esto. Yo espero los estudios científicos al final de la epidemia. En estos momentos, ni los mismos científicos están dando un 100%, digamos, de seguridad de que va a ser efectivo un medicamento. Cuando se habló, doctor, del interferón, que es un medicamento utilizado en Cuba, ¿qué piensa usted de esto también? Porque en determinado momento, incluso aquí se estaba incentivando a los que están manejando la emergencia, le decían, tienen que comprarle medicamento a Cuba en grandes cantidades, porque esto ha funcionado allá. Sí, realmente no hay tampoco estudios con respecto al COVID-19, en este sentido. Entonces, no podría servir para otras enfermedades como neoplasias o enfermedades un poco más, poco frecuentes, pero no con contra el COVID-19. Tiene que, como les menciono nuevamente, tienen que aparecer estudios que incluyan pacientes con la enfermedad y no con la enfermedad leve, sino que con una enfermedad moderada a grave, en la cual ya el paciente está con una neumonía o el paciente ya está en una unidad de cuidado intensivo. Lo que sí tal vez puedo adelantarme un poco a sus preguntas, es que se está tomando un pool de plasma de pacientes que han adolecido la enfermedad y efectivamente ellos sí pueden tener anticuerpos, ellos sí pueden tener como, digamos, como una forma de bloquear la respuesta inmunológica exagerada que en determinados momentos un paciente pueda tener y de esta manera, sí, puede recuperar al paciente y darle mucha protección, porque son anticuerpos específicos contra el coronavirus 19. Esto sí podría ser una salvación en ese sentido, pero mientras no aparezcan, como le menciono, estudios que soporten totalmente esta situación, no se pueden hacer las recomendaciones en este momento de una manera indiscriminada en el ámbito científico. Doctor, hay elementos importantes que creo yo que también tenemos que poner sobre la mesa. La humanidad viene luchando contra la obesidad, contra la diabetes, contra la hipertensión, contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, ¿qué tanto puede agravar a un paciente el hecho de tener, digamos, algunos de esos problemas y de pronto se contagia con COVID-19? Sí. Bueno, todos estos son factores de riesgo, vean, todos los que usted ha mencionado, pero quizás quiero ahondar, porque esto ya se sabe, pues, que la diabetes, la hipertensión, pero quiero ahondar en aquellas personas que todavía tienen el hábito de fumar y que lo hacen de una manera, o lo han hecho de una manera muy crónica. Resulta que cuando se les hace las respectivas autopsias en el caso de fallecimiento de estas personas, en las autopsias se ha encontrado que ya los pulmones están totalmente desechos. Sí. No tienen ninguna función respiratoria, ninguna función para respirar, ni intercambio al velocapilar. De tal manera, pues, que esta enfermedad agrava tremendamente el cuadro y es un factor de riesgo muy importante en los pacientes fumadores. Vea, fíjese usted que también hace como unos seis meses u ocho meses aparecen noticias en las cuales los jóvenes estaban utilizando algo que sustituía a unos cigarros. Los cigarrillos electrónicos o vapeo. Exactamente. Entonces, eso es tremendamente peligroso en estos momentos, vea. Se dañan los pulmones y sobre un pulmón dañado, este virus puede hacer destrozos tremendamente grandes. De tal manera, pues, todos estos factores de riesgo se recomienda, pues, tener la dieta, tener los medicamentos a la mano, tratar de hacer ejercicio, tratar de mejorar la función pulmonar, porque en estos momentos es importante tener una elasticidad pulmonar buena, que es lo que le permite que el paciente no llegue a un respirador, sino que se quede solamente con la fase de que va a necesitar el oxígeno y hasta ahí nomás. Pero sí es bueno dentro de las compañías, dentro de las oficinas, dedicar un tiempo dentro de su trabajo al ejercicio, a mejorar la salud del personal que labora en una institución o una empresa. Doctor, ¿qué dice usted respecto al tema de la discriminación? Porque de pronto las autoridades de salud, miren, dicen vamos a guardar toda la confidencialidad de los pacientes, porque definitivamente que este es un problema muy serio y que de pronto la gente entra en pánico. Hemos escuchado casos en los que la gente dice, mire, queremos que nos digan porque si está la familia enferma o está alguien enfermo en un grupo familiar, en una colonia, queremos saber porque esto nos va a ayudar a prevenir, pero muchas veces se cae en la discriminación. Incluso se han dado casos en que al personal médico se le ha maltratado diciendo de que podrían ser propagadores de la enfermedad por el hecho de estar lidiando directamente con los pacientes. ¿Qué decirle al ciudadano para que tome conciencia sobre esto, doctor? Porque de pronto hay gente que dice, mire, es que nos están viendo como que si fuéramos leprosos y esto pues es una situación que también es grave. Sí, es un problema social muy fuerte. Es, digamos, el tipo de cultura que nosotros tenemos y cómo vemos nuestras cosas de una manera sencilla, sin tener consideración con el personal médico que está dentro de los hospitales batallando diariamente con la enfermedad y con el riesgo de que pueda fallecer. Le pedimos a la población que tenga mucha comprensión con el gremio médico, con el gremio de enfermería y con todas las personas que están alrededor de un paciente manejándolo porque están luchando por la vida de ese paciente. No es justo que esta persona cuando vaya a su casa sea maltratada o sea discriminada solo por el hecho de que está manejando un pacientito o está trabajando en un hospital en donde se manejan este tipo de pacientes. Esto no es una cosa de humanidad, es una franca discriminación al personal y que en determinados momentos, si ustedes tal vez se lo han dado cuenta también, pues lógicamente en Italia 100 médicos, por ejemplo, fallecieron al estar enfrente de la enfermedad y en otros países ha sucedido igual, España y Estados Unidos va a suceder lo mismo, enfermeras, etcétera. De tal manera, pues que lo único que tal vez yo sí mencionaba era de que no podemos estar dando como médicos información de alguien que pudiera en determinados momentos tener un contacto con alguien enfermo, pero esa persona sabe y sabe todas las técnicas de aislamiento, sabe todas las técnicas de higiene, la cual en su casa, encerrada la persona puede hacer todo este tipo de medidas y guardarse en su casa sin contaminar a nadie, o sea que el miedo de las personas alrededor que pueda ser contaminada por esta persona, si es una persona en salud, ella sabe realmente qué es lo que tiene que hacer dentro de su casa y de esa manera no contaminar ni a la familia siquiera, porque para comenzar el primer grupo de personas que van a infectar van a ser la propia familia que está viviendo con ella, sino que estas personas tienen que ser aisladas, ahora si necesita un internamiento, lógicamente tiene que irse a un hospital, pero por favor no seamos un poco ingratos en ese sentido, respetemos a las personas que laboran en el sistema de salud, porque lógicamente ellos están al borde, digamos de una catástrofe tremenda para ellos mismos, están exponiendo su vida ante una persona que tal vez no conoce, que no es conocida ni nada, pero que por convicción se hace y darle la vida nuevamente y cuidar y darle los cuidados necesarios para que esta persona se recupere de la enfermedad. Doctor, ¿de qué dependen los tiempos de recuperación de una persona? Porque de pronto vemos que algunos estudios dicen mire, esto puede tardar tres semanas, un mes, mes y medio, y todo depende, dice, del organismo, de cómo esté el organismo de la persona, pero ¿qué dicen ustedes desde su experiencia como médico? Bueno, en realidad, mire, no puedo exponer una experiencia porque el manejo de estos pacientes no lo hemos hecho de una manera, digamos, masiva, pero sí le puedo dar una experiencia con lo que sucedió en la pandemia del 2009, con el H1N1, en el cual veíamos nosotros que algunos pacientitos con debilidades o enfermedades de base, lógicamente eran los que sucumbían fácilmente, una mujer embarazada, una persona obesa, sin embargo, déjeme decirle que ahí interviene un factor muy importante, altamente importante como es el sistema inmunológico de cada uno, lo que para mí puede ser un catarro o una enfermedad leve, para otra persona, de acuerdo a su sistema inmunológico, puede ser convertirse en una neumonía, en una enfermedad grave que lo lleve, pues digamos, a la postración total e incluso hasta la muerte, de tal manera, pues, que el sistema inmunológico es la clave de la respuesta en estos momentos y de esa manera, y por esas razones y por esos fines, las vacunas se están creando, para mejorar los sistemas inmunológicos, específicamente contra este virus, así es que inmunología es la clave de la respuesta de todo esto en este momento. Bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Noticiero Hecho, gracias por traernos sus conocimientos y por compartirlos con nosotros, el doctor es infectólogo, pediatra, de hecho, él trabaja en el Hospital de Niños Benjamín Blum, hasta ahora, pues, no tenemos niños que se hayan, digamos, contagiado de esta enfermedad, doctor, eso es importante también. Sí, claro, claro. Hasta este momento, pues, afortunadamente, los niños tienen la capa y la mano de Dios sobre ellos, ¿verdad?, a nivel mundial, y lógicamente, pues, no han salido tan afectados como uno esperaría que pasara, como en todas las epidemias de neumonías que hay en este país o en cualquier país del mundo, los niños son los primeros en salir afectados, pero en este caso, parece que Dios ha tenido un poquito de compasión con los pequeñitos y son los que han sido librados, digamos, de esta enfermedad por este momento. Así que, en el Hospital Blum, afortunadamente, pues, no hay enfermos, pero sí está el equipo ya completo ahí para darle atención en cualquier momento que pueda aparecer algún paciente. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo, le deseamos éxito en sus labores y definitivamente, pues, hay mucha información y gracias por aclararnos algunos datos y algunos puntos que sobre los que muchos, como es lógico, tenemos dudas en medio de lo que estamos enfrentando. Sí, cómo no. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de dar algunos consejos a la población. Muy bien, el doctor Mario Gamero, él es infectólogo pediatra, un especialista en medicina que nos ha compartido sus conocimientos esta mañana. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos AM. Gracias.